Ahora vamos a bailar la cumbia Como se baila ahí en Monterrey Es el famoso baile del gallito Pongan cuidado y fíjense bien Muevan las piernas y llevando el ritmo Una adelante y otra hacia atrás Levantas una y das un calderazo Y alza los brazos sin perder el compás Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile de gallito Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile de gallito Ahora vamos a bailar la cumbia Como el gallito al despertar Alcen los brazos y pongan las manos En sus costillas sin perder el compás Hay que girar y hay que dar la vuelta Y así los pasos se repetirán Espero gocen y que se diviertan Y de gallito vamos a bailar Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile de gallito Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile de gallito Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile de gallito Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile de gallito Este es el baile del nuevo ritmo